¡Suscríbete al canal! Hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas Terrible en los ores, Hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Altísimo en santidad Terrible en los ores, Hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas ¡Suscríbete al canal! Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová, aquel día humilde Más mira de lejos al altivo ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Altísimo en santidad Terrible en los ores, Hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas Terrible en los ores, Hacedor de maravillas 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 Hacedor de maravillas